Hola mis exploradores, con ustedes nuevamente Tito Escamilla. Hoy les voy a enseñar cómo se hace una canasta, especialmente con plantas acuáticas. Vamos a usar tule o junco, tiene dos nombres, moco de cócono y jarachina. También les voy a enseñar cómo hacer un sombrero que va tipo corona. Síganme, vamos al pantano a cortar las plantas. Bueno, exploradoras y exploradores, hay muchas formas de tejer canastas y diferentes cosas como para cargar, pueden ser canastas. Pero hoy vamos a usar esta planta, ya que esta planta es muy manual. Esta se le llama junco de pantano o tule. Estas las encuentras en regiones pantanosas, por ejemplo, mirad, aquí donde hay agua, bastante agua, ya que esta planta solamente se da en lugares así. Hay que recolectar bastante de esta planta y luego les enseño el otro proceso. Síganme mis exploradores. Mis exploradores, también le vamos a agregar esta otra planta. Ya tengo el tule o el junco. Le vamos a agregar esta planta. Esta se llama moco de cócono. Es una planta acuática también. Ya que es elástica, inofensiva también. De hecho, este, por si no sabían, es comestible. Sus flores son comestibles. Se le llama moco de cócono, ya que se parece mucho a los collares del pavo. Del mentado cócono. Le vamos a poner esta también, para que quede nuestra canasta mucho más bonita. Bueno, pues, nos vemos ahorita que empecemos a tejer. Bueno, mis exploradores, como vieron, ya tengo todas las plantas necesarias para hacer la canasta. Tengo del tule, moco de cócono y la jarachina. Vamos a empezar a tejer la canasta. Y luego, a continuación, el sombrero. Vamos a empezar a tejer. Vamos a empezar a tejer. Bueno, mis exploradores, como ven, ya tenemos la base de la canasta. En este caso, va a ser una canasta triangular. Se llama canasta triangular. Hay que tejerla todo alrededor y hacerle su buena agarradera. Y a cargárnosla para llenarla de frutas. Seguimos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Agarras tus plantas así, le das vuelta así y el mismo proceso. Gracias por ver el video. Mis exploradores, ya tenemos lo más importante que es la base. Recuerden, como les mostré, agarras una rama, por ejemplo así, le pones otra y le vas dando vuelta. Y así te vas todo y luego formas un círculo y esta ya es la base. Ahora vamos a proceder con todo lo demás y los colores para que se vea, pero derrete chupete. ¡Gracias! Bueno, exploradores, exploradores. Por último, ya tenemos aquí nuestro sombrero. Ya lo decoramos. Y déjate, te muestro cómo queda. Tú me pones y cómo se te haces y cómo se ve de coquetón acá en la montaña. Mira, con mi canasta, ya con su fruta. Bueno, mis exploradores, si te gustó, dale like, dale a la campanita, suscríbete. Ahí están mis redes sociales. ¡Hasta pronto, chicos! Voy a la plaza.